... Grupos de inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta fueron quienes detectaron varias plantaciones de coca ilegal, las cuales estaban en tierras prohibidas. Los terrenos cedidos por el gobierno fueron designados para la producción de maíz, plátano, piña, entre otros, pero no así para plantaciones de cocales. Algunos malos hermanos de estas zonas que a pesar que estas tierras son tan fértiles para la producción de cítricos, banano, arroz, ganadería, proyecto piscícola, algunos malos hermanos de esta zona que hacen quedar mal al municipio de Yapacaní, estos hermanos han cultivado a sabiendas que es una zona ilegal, coca ilegal, y que esta coca ilegal lo único que alimenta es la actividad ilícita del narcotráfico. Son aproximadamente 500 hectáreas de coca ilegal que fueron detectadas dentro del área natural de manejo integral, las cuales serán erradicadas. Tenemos alguna información que el alcalde va a hacer algunas de presentación, seguramente a sus dirigentes, comunicarles de que en zonas ilegales o los parques nacionales, como el Parque Nacional Amboró, nada de negociación, nada de diálogo, porque son zonas ilegales. El gobierno nacional no negocia la ley, el gobierno nacional interpreta y se aplica, y acá, reitero, habrá coca cero en estas zonas ilegales. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, lamentó que las personas que trabajan en estas tierras se empeñen en producir coca ilegal. Hace dos años se realizó la erradicación de varias plantaciones en la zona, hoy se encontraron con plantaciones en las mismas tierras, aseguró que habrá sanciones severas. Bajo ninguna circunstancia el Estado Nacional vamos a permitir que haya coca en zonas ilegales o como el Parque Nacional Amboró del Departamento de Santa Cruz. La próxima modificación de la ley 1008 en la nueva ley general de la coca en zonas ilegales o en los parques nacionales, cualquier ciudadano boliviano o boliviana que cultive coca ilegal debe tener una sanción de tres años de cárcel. Asimismo, rechaza el informe de Estados Unidos sobre el resultado de la represión al narcotráfico. Asegura que Bolivia es reconocida por organismos internacionales. Estamos en importancia. Al final, Bolivia es un país digno, soberano y los resultados en materia de represión al narcotráfico, de incautación de droga, como también de erradicación de cultivos ilegales, principalmente en los parques nacionales, no solamente en el Parque Nacional Amboró, en el Parque Nacional Casasco, en el Parque Nacional Isiborosecure. Próximamente, el próximo mes ya iniciaremos la erradicación forzosa en el Parque Nacional Madri, del Departamento de la Paz. Asimismo, se dio a conocer que este tipo de operativos se realizarán en todos los parques nacionales del país, puesto que recientemente se pudo establecer que narcotraficantes estarían abarcando áreas nuevas, como el Departamento de Chukisaca. ¡Suscríbete al canal!